La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré. ¿Y otro crimen quedará? ¿Otro crimen quedará sin resolver? Una rápida traición y salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar. Ahí donde no estás, por los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré. ¿Y otro crimen quedará? ¿Otro crimen quedará sin resolver? ¿Qué otra cosa puedo hacer? No lo sé cuánto falta, no lo sé si es muy tarde, no lo sé si no olvido moriré. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ahora sé lo que es perder. Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver.